Hola a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que estamos desarrollando hoy en E-Marketing junto a Juanita Moreno, profesora de HubSpot Academy. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer una estrategia de contenido basada en la metodología de los Topic Clusters. Para quienes no me conocen, mi nombre es César Ortegón, soy de Estrategia de Crecimiento para Empresas en E-Marketing y nos dedicamos a ayudar a directivos de empresas a crecer con previsibilidad y escalabilidad. Entonces ahí está Juanita. Listo. Entonces, en el webinar de hoy vamos a estar hablando sobre cómo crear una estrategia de contenidos basada en Topic Clusters. Como César les contaba, yo soy Juanita, soy profesora inbound en HubSpot Academy. En este equipo lo que hago es crear contenido educacional en español sobre inbound, sobre HubSpot y todas sus herramientas y el mundo de los negocios enfocado en Latinoamérica e Iberia. Para esta charla de hoy vamos a seguir la siguiente agenda. Primero vamos a hablar sobre por qué deberíamos utilizar una estrategia de Topic Clusters. Digamos que vamos a empezar con un contexto que nos lleva a por qué los Topic Clusters. Luego vamos a explicar específicamente qué es un Topic Cluster. De ahí vamos a mirar cuatro pasos para crear y construir una estrategia de Topic Clusters y vamos a estar utilizando el ejemplo de HubSpot. Luego vamos a recapitular y les voy a dejar al final unos últimos, como unos próximos pasos. En caso de que ustedes digan, listo, esta estrategia me gustó, me parece interesante, creo que la puedo aplicar, ¿qué sigue? ¿Por dónde arranco? Entonces la idea no es que terminemos acá, sino que ustedes queden ya con una idea clara de por dónde pueden empezar a hacer la estrategia de Topic Clusters de sus compañías. Entonces, ¿por qué utilizar una estrategia de Topic Clusters? La forma en la que buscamos en internet ha cambiado. Bueno, si ustedes tienen de pronto mi edad o un poquito más, antes lo que hacíamos cuando queríamos, cuando teníamos alguna duda, cuando queríamos buscar algo en Google o en Altavista o Yahoo o los motores de búsqueda que nos tocaron en nuestra época, siempre nos tocaba hacer búsquedas simples, que no fueran conversacionales y que estuvieran enfocadas en las palabras clave. Entonces, uno tenía que pensar en términos de palabras clave antes de irse a buscar en Google o en cualquier motor de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si yo estaba en Bogotá y quería buscar un restaurante, yo ponía Restaurantes Bogotá, porque esa era la forma más sencilla de que el motor de búsqueda me mostrara los resultados que yo estaba esperando. Pero ahora, con todos los cambios que ha tenido el algoritmo de Google y digamos la evolución de internet en general, pasamos a un modelo de búsqueda que nos permite hacer búsqueda con muchas más palabras, no solamente esas palabras clave, búsquedas que son más conversacionales. Entonces, ya no solo le pregunto a Google Restaurantes Bogotá, sino que le pregunto cuál es el restaurante que está cerquita de mí, el mejor que está cerquita de mí y que esté abierto a esta hora. Entonces, como si le estuviera preguntando a otra persona y pidiéndole la recomendación a otra persona. Y Google ya hace un mejor trabajo en entender yo dónde estoy, a mí más o menos qué me gusta, qué les gusta a otras personas que son similares a mí y tiene la capacidad de mostrarme mejores resultados, más adaptados a mis necesidades específicas. Entonces, pasamos a una búsqueda que es más contextual, e incluso ahora podemos buscar con voz lo que permite que sea incluso más conversacional. Como la forma en la que buscamos en Internet ha cambiado, la forma en la que Google interpreta y rankea todo el contenido que hay en Internet ha cambiado también. Digamos que el trabajo grande de Google en estos últimos años es adaptarse a la forma en la que las personas estamos buscando para que cada vez sea mejor en mostrarnos resultados que realmente sean relevantes, que sean importantes y que den respuesta a la necesidad o pregunta que tengamos en el momento. Entonces, el algoritmo de Google ha tenido muchísimas modificaciones en los últimos años, ha pasado, digamos, por algunos cambios superestructurales sobre búsqueda semántica, entonces entiende más las intenciones de las personas que están buscando, le ha dado más prioridad a la búsqueda en dispositivos móviles, por ejemplo, que en PC o computadores de escritorio, también le ha dado prioridad a la ubicación de las tiendas o de las empresas que están tratando de rankear dentro de las páginas de búsqueda. Entonces, con todos estos cambios, se presenta un reto supergrande para las personas de marketing, porque tenemos que entender cómo es que Google está interpretando el contenido para poder adaptarnos a sus necesidades. Pero volviendo a los algoritmos de Google, al algoritmo y a las actualizaciones que ha tenido, hay uno muy importante que se lanzó el año pasado, que se llama RankBrain. RankBrain es un algoritmo de inteligencia artificial y machine learning, que lo que hace es buscar sinónimos y palabras relacionadas y no solamente el término exacto que se buscó o que utilizó la persona cuando estaba haciendo la búsqueda. Entonces, por ejemplo, antes, si yo estaba buscando un apartamento para alquilar en Bogotá, yo tenía que abrir una pestaña para buscar alquiler Bogotá y otra pestaña para buscar arriendo Bogotá, porque Google no tenía forma de identificar que esas dos cosas son lo mismo, sino que de acuerdo a los resultados, a lo que las personas utilizaron en el momento de crear el contenido, sea alquiler o arriendo, me podía mostrar diferentes resultados en esas dos búsquedas. En cambio, ahora lo que hace Google es entender que si yo estoy buscando alquiler, me sirve alquiler o arriendo y muchísimas otras palabras que podrían tener ese mismo significado. Entonces, pasamos de ese modelo de estar súper pegados de la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Que todo el contenido diga la palabra clave un millón de veces a crear contenido que realmente sea valioso y que se enfoque más en lo relevante del contenido y no tanto en esas palabras clave que eran tan importantes para Google antes. Además, a ese nuevo algoritmo de Google le hicieron una actualización a finales del 2019 que se llama BERT, que lo que hace es procesar el lenguaje natural. Entonces, ayuda a que Google entienda mejor los idiomas para ofrecer resultados más relevantes. Antes, Google no tenía en cuenta, por ejemplo, las preposiciones. Entonces, los que hablamos español sabemos que una preposición puede hacer completamente la diferencia entre una frase y otra. Entonces, es una parte fundamental del significado de lo que yo estoy buscando y lo que quiero. Entonces, con esta nueva actualización, Google se vuelve mucho más inteligente en entender lo que las personas quieren y están buscando. Entonces, si yo me voy para Google en este momento y busco agencias de marketing, Google no solamente me va a mostrar los resultados de las páginas que tratan de posicionarse con esa palabra específica, sino que nos puede mostrar, por ejemplo, agencias de marketing en Bogotá. Porque así no hayamos utilizado la palabra Bogotá, él sabe dónde estamos ubicados y sabe qué otras búsquedas hemos hecho antes, dónde compramos, a qué tiendas vamos, y nos puede mostrar como resultados que sean más apropiados y más contextualizados. También me puede mostrar agencias de marketing digital porque se dio cuenta que yo estuve averiguando sobre redes sociales, sobre Facebook, sobre anuncios y pauta en Google o en Facebook. Entonces, él sabe que lo que me interesa a mí, más que una agencia de marketing tradicional, es una agencia de marketing digital y es capaz de mostrarme esos resultados específicos. Todo esto para decir que antes los profesionales de marketing siempre teníamos en mente a los motores de búsqueda y creábamos el contenido pensando en los motores de búsqueda y en la forma en la que ellos iban a interpretar el contenido y arranquearlo o ubicarlo en los resultados dentro de sus páginas. Lo que nos damos cuenta es que ahora Google trata de parecerse lo más que puede a una persona. Entonces, finalmente, nosotros no deberíamos estar escribiendo pensando en el algoritmo de Google, sino en los clientes, en las personas que están consumiendo y que están buscando el contenido que nosotros creamos. Para poder crear un contenido que sea relevante y que nos ayude a convertir a esos leads, a esas personas que llegaron hasta el sitio web, que lograron identificar nuestra marca y que están navegando dentro de nuestro sitio web para convertirlos en leads y eventualmente en clientes, no solamente tenemos que pensar en los motores de búsqueda, sino que tenemos que crear dentro del sitio web una experiencia que sea útil y positiva, que esté pensada en los dos. ¿En quién es ese cliente que va a consumir el contenido? ¿Y cuál es el motor de búsqueda? ¿Y cómo va a interpretar mi contenido? Porque finalmente puede que el contenido sea muy bueno, que sea muy relevante, pero si los motores de búsqueda no se dan cuenta que existe, va a ser muy difícil que las personas nos encuentren. Entonces, hay que pensar en los dos. Entonces, este es el contexto de por qué la forma en la que creábamos contenido antes de pronto no nos funcione ahora. Si seguimos creando contenido súper pegado en las palabras clave, sin salirnos de las palabras clave y repitiendo la palabra clave en la URL, en el título, en el cuerpo, en las imágenes, Google no nos va a ranquear y la gente no nos va a encontrar. Entonces, es súper importante que entendamos cómo se han dado estos cambios para poder entender por qué es tan importante cambiar la forma en la que estábamos haciendo las cosas. Entonces, teniendo en cuenta este contexto que ya vimos, hay un nuevo concepto o una nueva estrategia de marketing que nos permite darle gusto a los motores de búsqueda y a los clientes al mismo tiempo, para que nos puedan encontrar dentro de los resultados de los motores de búsqueda, pero también para que cuando los clientes nos encuentren y lean el contenido, se queden con nosotros, resuelvan las dudas que tengan y podamos avanzar en ese proceso de compra porque fuimos los que lo ayudamos cuando tenían un problema. Entonces, ¿cómo se logra eso? Creando una estrategia de Topic Clusters. Entonces, lo que busca la estrategia de Topic Clusters es que en nuestro contenido nosotros creemos pequeños grupos o clústeres de contenido relevante que puedan cubrir un tema específico en profundidad. Entonces, se trata no de publicar todo el contenido que podamos dentro del blog o dentro del sitio web, sino pensar estructuradamente qué grupos de contenido son relevantes y cómo podemos desarrollar los temas en los que nosotros somos buenos en profundidad con ese contenido. Voy a explicar un poquito qué es el Topic Cluster, pero ya cuando pasemos después a los cuatro pasos de cómo crearlo, va a ser muchísimo más claro cada uno de los conceptos de los que vamos a empezar a hablar porque sé que para muchos puede ser un tema nuevo. Para nosotros incluso todavía es un tema nuevo que estamos explorando, que seguimos desarrollando. Pero para que no se preocupen si en este momento están diciendo como todavía no sé qué es un Topic Cluster, ya lo vamos a ver. Lo que buscan los Topic Clusters es entonces coger la arquitectura del sitio web que está llena de contenido porque en los últimos años todos hemos visto la importancia del marketing de contenidos, de crear contenido relevante, de tener un blog actualizado. Lo que buscamos ahora es que todo ese contenido que estamos creando y que tenemos dentro del sitio web, lo podamos reorganizar en pequeños clusters de contenido que se vinculen en una sola página, que es lo que llamamos una Pillar Page o una Página Pilar. ¿Qué es una Página Pilar? Es una página del sitio web que también puede ser un blog post, puede ser un artículo de blog que cubre un tema específico en profundidad y que está vinculado con ese clúster de contenido que estamos creando. Entonces ya lo vamos a ver más en detalle y para empezar les quiero explicar el ejemplo de HubSpot para que sea más claro este tema del Topic Cluster. Antes en HubSpot nosotros teníamos un blog donde hablábamos de tres categorías principales, Marketing, Ventas y Agencia. Entonces la idea es crear la mayor cantidad de contenido sobre estos tres temas para poder posicionarnos en los motores de búsqueda. Entonces si se podía dos o tres artículos a la semana hablando sobre alguno de estos tres y publicábamos y publicábamos y publicábamos contenido porque así Google se daba cuenta que nosotros sí éramos relevantes en el tema. Pero ¿qué pasaba? Si una persona quería aprender específicamente sobre Inbound Marketing lo único que podía hacer era entrar al blog y filtrar por la categoría Marketing. Pero ahí iba a encontrar muchísimos artículos de blog uno sobre Inbound pero otro sobre redes sociales, sobre email marketing, sobre marketing offline, de pronto eventos, pauta y no específicamente sobre Inbound. Entonces la experiencia no era la mejor porque aunque sí hay mucho contenido es difícil encontrar el contenido que específicamente estamos buscando. Entonces antes lo hacíamos de esta forma, lo que buscamos ahora es para cada una de esas categorías, marketing, ventas, agencia y nuevas categorías que han surgido a medida que han pasado los años, lo que buscamos es crear clusters de contenido donde tenemos una página pilar en el centro donde está toda la información desarrollada. Entonces si yo voy a hablar sobre Inbound Marketing tengo una página pilar donde se resuelve todas las dudas que alguien pueda tener sobre Inbound Marketing. Pero esa página pilar va a estar conectada de otros artículos de blog y otras ofertas de contenido como e-books, videos, webinars, eventos, todo el contenido que normalmente creamos dentro de las compañías que va a estar conectado a la página pilar para crear un solo cluster de contenido. Entonces volviendo al caso de la persona que quiere saber más sobre Inbound, esa persona va ahora a encontrar una página pilar que explica todo lo que necesitamos saber sobre Inbound Marketing y que nos permite profundizar en aspectos específicos yendo a otros artículos de blog o a otras ofertas de contenido. Cuando hablamos de página pilar y de desarrollar todo en profundidad, me gusta mucho compartir el ejemplo de Wikipedia. Yo creo que todos hemos hecho una búsqueda y en algún momento nos ha salido como primer resultado Wikipedia, si no es muchas de las veces que hacemos búsquedas en Google. Wikipedia viene trabajando con Topic Clusters hace años antes de que se inventara o de que alguien le pusiera nombre a esta estrategia de contenido. Porque ¿qué hace Wikipedia? Cogen un tema específico y en una sola página desarrollan todo el tema en profundidad. Si yo estoy, digamos, en el colegio y quiero hacer una cartelera o una presentación sobre Colombia, me voy a Google, busco Colombia e incluso es posible que me salga primero Wikipedia que la página del gobierno de Colombia. Entonces, si me voy a la página de Wikipedia, voy a encontrar, dividido en secciones, toda la información que necesito. Geográfica, los presidentes y cuáles han sido todos los presidentes de la historia, cuál es la bandera, cuáles son las culturas, los departamentos, ciudades, municipios, todo lo que necesito saber sobre Colombia va a estar en una sola página. Pero si yo necesito profundizar en un tema específico, él va a tener vínculos que me llevan a otros artículos donde la información está desarrollada en más profundidad. Entonces, cuando pensemos en una página pilar, podemos pensar en el ejemplo de Wikipedia y cómo hacen para desarrollar toda la información necesaria en una sola página y eso los ayuda realmente a posicionarse y salir en los primeros resultados porque son los que realmente le están dando respuesta a todas las preguntas que alguien pueda tener sobre ese tema específico. Cuando nosotros pasamos de ese modelo de publicar contenido por publicar a tener una arquitectura que es más limpia, que está más organizada, eso nos permite que los bots de los motores de búsqueda puedan rastrear y también clasificar el contenido de una forma más fácil y más rápida. El bot del motor de búsqueda va a entender yo de qué estoy hablando, cuáles son los temas en los que soy bueno, por cuáles temas estoy tratando de clasificar y va a ser mucho más fácil para él identificar qué tan relevante soy y qué tanto me interesa convertirme en una autoridad en el tema del que estoy hablando. Pero al mismo tiempo esa arquitectura le permite a la audiencia encontrar los recursos que necesita de forma rápida y fácil. Entonces, si volvemos al ejemplo de Inbound, si yo quiero ser experto, quiero ser líder en la industria sobre Inbound, yo tengo que darle la posibilidad a la gente de que entre a mi sitio web y en una sola página pueda resolver muchas de las dudas que tiene sobre Inbound. Una página pilar bien hecha realmente puede hacer la diferencia en la interacción que tenemos con los visitantes que están dentro del sitio. Hay páginas pilares que están tan bien hechas que la gente incluso las convierte en PDF para que los visitantes las puedan descargar y consumir en cualquier momento porque son casi como un libro o una guía sobre ese tema específico del que queremos hablar. Entonces, ya vimos por qué deberíamos pensar en una estrategia de Topic Clusters que es un Topic Cluster y ahora para que lo tengamos ya del todo claro vamos a mirar cuáles serían cuatro pasos para crear una estrategia de Topic Clusters. Entonces, el primer paso para crear este tipo de estrategia de contenidos es elegir un tema general por el que queremos que la empresa sea reconocida y en el que queramos convertirnos en una autoridad. Esta elección del tema general usualmente se hace desde la estrategia general de la compañía los líderes de las diferentes áreas se deberían juntar sentar y pensar listo estos son los productos y servicios que vendemos en qué temas específicos queremos ser nosotros expertos y por qué queremos que la gente nos reconozca porque esos temas generales van a ser los que nos den o nos indiquen de qué temas específicos y en profundidad deberíamos estar hablando para poder posicionarnos. La idea es queremos que la gente nos encuentre queremos que la gente vaya a Google haga la búsqueda y lo primero que salgamos seamos nosotros entonces tenemos que tener claro de qué queremos hablar y en qué queremos ser buenos en qué queremos que nos reconozcan entonces esto normalmente es una conversación que se tiene desde digamos el equipo líder de la compañía nos sentamos y conversamos sobre cuáles son los temas generales que nos interesan a nosotros en el caso de HubSpot nosotros podríamos hablar de estos temas generales marketing ventas servicios negocios y agencias entonces esos podrían ser entre muchos otros cinco temas generales que a HubSpot le interesa y en los que queremos ser líderes en la industria entonces lo primero que hacemos es una lluvia de ideas sobre los temas generales y vamos a escoger un tema general para empezar la idea no es tratar de crear un montón de topic clusters de entrada sino hacer el proceso completo y judicioso con uno solo medir mirar cómo se comporta si la gente está interactuando con el contenido si lo está encontrando para que ya de ahí tengamos digamos una base para poder seguir construyendo los demás topic clusters entonces para este ejemplo hicimos la lista de los temas generales y escogimos el tema general marketing entonces sabemos que HubSpot quiere ser un líder en la industria en el tema marketing pero ese es un tema muy general entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar un tema que sea más específico y que podamos desarrollar en una pillar page acá hay un tip muy importante y es cuando ustedes estén pensando en ese tema general que van a escoger crear contenido educativo es muy importante pero la verdad es que es muy difícil requiere muchísimo tiempo muchísimos recursos a veces dinero entonces si vamos a hacer ese esfuerzo tan grande de crear contenido valioso de crear contenido relevante para la audiencia siempre asegúrense de que ese contenido esté conectado con alguno de los productos o servicios que vendan la idea es que nosotros sí queremos ayudar a la gente o sea genuinamente desde Inbound lo que queremos es ayudar a la gente a tomar la mejor decisión pero también como somos el área de marketing y estamos haciendo una estrategia de marketing de contenidos tenemos que tener en cuenta que estamos conectados con ventas y que todo lo que hacemos tiene que tener un impacto en ventas entonces es muy importante que el esfuerzo que vamos a hacer para crear el contenido lleve a la gente a que pueda comprar alguno de nuestros productos o servicios entonces volviendo al esquema de HubSpot el primer paso es escoger un tema general hacemos una lluvia de ideas y en este caso escogimos el tema general marketing ese es el centro de nuestro topic cluster eso nos lleva al segundo paso que es contextualizar ese tema general en temas más específicos obviamente hacer una página pilar de marketing sería difícil porque el marketing es un millón de cosas y hay miles de estrategias de marketing hay miles de herramientas de marketing entonces sería difícil como crear una sola página pilar de eso lo que buscamos es ese tema general contextualizarlo en subtemas que llamamos temas específicos que van a ser el centro de la estrategia de topic clusters para escoger esos temas específicos hay varias estrategias que se pueden llevar a cabo hay muchas herramientas sobre todo que nos sirven para identificar relacionado con ese tema general que escogimos qué es lo que la gente está buscando en nuestro país o en la industria en la que nos movemos o en el sector o donde sea que esté nuestra audiencia una de esas herramientas que además es gratuita se llama Uber Suggest Uber Suggest lo que hace es que nos permite realizar una búsqueda de cualquier palabra clave escoger el país donde estamos ubicados y él nos va a mostrar para esa palabra clave qué otras búsquedas relacionadas son las que más están haciendo las personas en ese país que escogí entonces en este caso yo puse marketing Costa Rica y me doy cuenta que marketing en general en Costa Rica tiene 1900 búsquedas mensuales entonces yo ahí puedo identificar si las búsquedas mensuales valen la pena para el esfuerzo que estoy haciendo de acuerdo al producto o servicio que yo vendo entonces también me doy cuenta que la gente está buscando marketing digital qué es marketing marketing inbound marketing network y empiezo a seguir la lista para identificar cuáles son esas palabras que la gente está utilizando cuando llega a los motores de búsqueda y también a la derecha puedo ver cuáles son los resultados que están apareciendo primero en Google para esa palabra clave en ese país específico eso me sirve para identificar qué contenido está creando la persona que está en el primer lugar porque ese lugar es el que yo quiero para mí lo que yo quiero es quitar a esa persona del primer lugar y ser yo la que aparezca en el primer lugar entonces tengo que identificar qué es lo que esa persona está haciendo porque obviamente lo está haciendo muy bien porque le ganó a otro millón de páginas que también están esperando estar en ese primer lugar entonces es como una digamos que una especie de benchmark que podemos hacer para identificar qué tan largo es el contenido si están utilizando solamente textos si tienen infografías videos interactúan con las personas cómo desarrollan el tema que están tratando porque todas esas cosas me pueden servir a mí para mi estrategia de contenidos no se trata de copiar y pegar pero sí de identificar buenas prácticas que podamos replicar hay otra herramienta que también nos sirve para este tema para este segundo paso de escoger el tema específico que se llama Answer the Public esta también es gratuita y funciona en la búsqueda similar a Ubersuggest yo pongo una palabra clave escojo el país donde estoy ubicado creo que además puedo escoger el idioma en el que me comunico y él me muestra para esa palabra general que yo busqué muchas palabras más específicas relacionadas que la gente está buscando dentro del país donde estoy ubicado entonces lo hace como en estos pequeños círculos por ejemplo en este coge creo que conjunciones preposiciones entonces me muestra marketing quién cuándo dónde qué cuál por qué y palabras clave relacionadas entonces ahí también puedo empezar a identificar qué es lo que la gente está buscando porque yo tengo que hablar de eso que la gente quiere escuchar o de eso que la gente está buscando y por último una práctica pues que siempre deberíamos hacer es ir a Google hacer la búsqueda y mirar cuáles son los resultados que están apareciendo primero queremos saber si hay snippets para o fragmentos destacados para esa búsqueda específica que son esos resultados que salen al principio con definiciones ese bloque de preguntas que vemos aquí en la presentación por ejemplo el bloque de la derecha donde normalmente aparecen empresas tiendas ubicaciones específicas queremos ver todo lo que está apareciendo porque con eso es con lo que nosotros estamos compitiendo entonces tenemos que entender quién está logrando esas posiciones para ver qué podríamos mejorar nosotros cuando hayan terminado de hacer esto y bueno acá les compartí dos herramientas que son gratuitas pero hay millones de herramientas que les pueden ayudar en esto hay unas que son más sofisticadas que son pagas que les van a dar resultados más eficientes exactos y muchísima más información entonces depende de qué tan avanzada sea tu estrategia como las herramientas que estén utilizando pero cuando hayan hecho todo ese ejercicio de investigar hablar con los usuarios identificar qué es lo que están preguntando en las interacciones que tienen con los vendedores con los profesionales de marketing con servicio al cliente van a enumerar esos temas específicos entonces en el caso de HubSpot nosotros hicimos pues como el ejercicio con marketing y encontramos que la gente está buscando inbound marketing marketing de contenidos marketing digital estrategia de marketing y qué es marketing entonces todas estas son frases que la gente está buscando de las cuales yo podría hablar para atraer a otras personas como estas para que lleguen a mi sitio web y puedan empezar todo el proceso de compra o de llegar pues a adquirir ese servicio o producto que estamos ofreciendo en este ejemplo específico para el tema general marketing vamos a escoger el tema específico inbound marketing entonces queremos crear un topic cluster sobre inbound marketing dentro de ese tema general marketing que me interesa tanto en la compañía entonces en el centro del topic cluster ahora tengo el tema específico que en este caso es inbound marketing cuando ya definí esos dos voy a pasar al tercer paso que es identificar una serie de subtemas que apoyen ese tema específico recuerden que el tema específico es la página pilar inbound marketing lo que quiero es buscar como con artículos de blog con ofertas de contenido con webinars puedo profundizar más en la información que estoy compartiendo dentro de la página pilar que es ese centro del topic cluster una forma que funciona muchísimo para identificar los subtemas es tener en cuenta las preguntas que la audiencia está haciendo relacionadas con ese tema específico entonces si yo quiero hablar sobre inbound marketing yo quiero saber los clientes de HubSpot qué preguntas están haciendo a los representantes de ventas a la gente de soporte en los artículos de blog donde hay espacios para comentarios en las redes sociales o sea en todos los puntos donde yo interactúo con el cliente cuáles son las preguntas que normalmente los clientes me están haciendo podría ser en este caso preguntas relacionadas con las herramientas que utilizan con la metodología como tal con otras empresas que lo hayan hecho y que les haya funcionado entonces de ahí puedo empezar a mirar qué es lo que la gente quiere saber para poder construir bien mi página pilar y mi topic cluster en este caso hicimos el ejercicio y nos dimos cuenta que para ese tema específico que es inbound marketing la gente quiere saber qué es inbound marketing cómo se hace y qué herramientas se utilizan en el inbound marketing esas son algunas de las preguntas que más nos hacen entonces hago la lista de esas preguntas y empiezo a mirar cuáles de esas preguntas que la gente está haciendo podrían complementar ese topic cluster y esa página pilar que voy a crear entonces yo tengo el topic cluster en el centro tengo la página pilar que es el tema específico inbound marketing esa es la página tipo wikipedia donde vamos a explicar todo lo relacionado con inbound marketing y le vamos a dar a la gente la información que necesitan y que resuelve todas las preguntas que puedan tener pero además voy a crear cuatro artículos de blog uno que explica qué es inbound marketing otro que habla sobre las herramientas que se utilizan en el inbound marketing otro que habla sobre cómo se hace inbound y otro que habla sobre cómo se mide una estrategia de inbound marketing entonces voy a tener esa página pilar y estos cuatro artículos que pueden ser como les he dicho artículos de blog pero podrían también ser un webinar pregrabado un pdf una infografía un video que esté guardado dentro del blog entonces puede ser cualquier formato lo importante es que lo tengamos creado y que lo podamos conectar con el topic cluster cuando ya tenemos entonces este es como el esquema principal del topic cluster lo que vamos a hacer y es súper importante es conectar cada uno de esos artículos o piezas de contenido con la página pilar si ustedes crean la página pilar y todos los artículos de blog y no los conectan a través de links realmente no hicieron nada pues les digo la verdad no hicieron nada eso no es un topic cluster primero porque la gente no va a encontrar los links para poder profundizar en los temas que quieren y segundo porque Google no se va a dar cuenta que ustedes querían conectar ese contenido con el otro entonces no nos sirvió ni para Google ni para la audiencia entonces finalmente no hicimos nada lo más importante es cuando ya tengan el contenido creado conéctenlo a través de links links que suenen naturales si yo estoy hablando sobre inbound marketing y en un momento definí inbound marketing puedo poner si quieres saber más sobre la historia de inbound marketing de dónde sale el concepto haz clic aquí y al hacer clic ahí me lleva al artículo de blog donde hablo específicamente sobre qué es inbound marketing entonces de nuevo la idea es que la persona que quiere aprender más sobre inbound llega a una página ve toda la información que necesita y escoge dónde quiere profundizar sobre los temas que más le interesan si lo que me interesa es la herramienta entonces yo no voy a profundizar en qué es inbound porque de pronto yo ya sé qué es inbound entonces me voy a ir a la parte de las herramientas y voy a profundizar con otro artículo de blog para entender cuáles son las herramientas que se utilizan en inbound acá la idea es que Google entienda qué es lo que estamos tratando de demostrar nosotros en qué somos buenos en qué somos una autoridad pero sobre todo que las personas puedan navegar súper fácil por el contenido que tenemos creado o sea que le ayudemos a que pueda resolver las dudas que tenga y resolver los problemas que tenga para que finalmente cuando termine de hacer toda esa investigación ya esté enganchado con nosotros y vaya a preferir nuestro producto o servicio ya por último el cuarto paso cuando ya definimos la pilar page los artículos de blog las como el contenido relacionado que vamos a conectar nos vamos a ir al último paso que es identificar un recurso práctico que cubra ese tema específico de manera exhaustiva la idea cuál es nosotros tenemos una página pilar y resulta que hicimos tan buen trabajo que conseguimos muchos visitantes que llegaron hasta la página conseguir que una persona llegue hasta la página es un trabajo muy difícil porque hay muchísimas personas que están publicando contenido similar al de nosotros que tienen de pronto un producto o un servicio similar si ya los tenemos dentro del sitio web ya llegaron ya nos conocen ya nos están leyendo la idea es darles la posibilidad de que nos dejen sus datos para que se conviertan en leads y los podamos seguir nutriendo con más contenido eso es lo que nos permite hacer este recurso práctico que les vamos a ofrecer entonces la idea es si yo ya traje a una persona hasta esta página pilar tengo que identificar qué oferta que sea muy valiosa le puedo ofrecer a la persona para que digamos esté dispuesto a dejarme sus datos a cambio de esa oferta que le estoy dando el contenido debería ser gratuito digamos que la idea de la mayoría de las páginas pilares es que están abiertas para que cualquier persona llegue y consuma el contenido entonces pensemos cómo puedo ofrecer más valor para que la persona esté dispuesta a dejarme sus datos hay muchísimas ofertas que se pueden entregar en una página pilar dependen también de la etapa del recorrido del comprador donde esté la persona que depende del contenido que estoy ofreciendo acá les comparto algunos formatos que funcionan muy bien para cada una de las etapas si la persona apenas está siendo consciente del problema digamos apenas está investigando qué es inbound marketing le podría convertir un ebook una investigación un white paper o un contenido educacional un curso de academy un webinar como información que lo ayude a hacerse aún más consciente del problema cuando ya está en la etapa de consideración que está buscando soluciones al problema le puede ofrecer una guía una plantilla una calculadora video webcast alguna interacción en vivo para ayudarlo a que empiece a identificar cómo le va a dar solución a ese problema que él ya sabe que tiene y cuando está en la decisión que es cuando él ya sabe cómo lo va a solucionar le tengo que ayudar mostrándole el producto el servicio hablándole de los beneficios las ventajas entonces ahí podemos utilizar algunos recursos como lista de precios una comparativa de proveedores o de diferentes productos o servicios casos de éxito o incluso un demo de la herramienta o el servicio que nosotros ofrecemos en el caso de el ejemplo que hemos estado viendo de HubSpot lo que nosotros dijimos es si las personas están interesadas en un contenido que habla sobre Inbound Marketing lo que vamos a hacer es ofrecerles una guía gratuita de cómo implementar Inbound Marketing en sus compañías entonces es una guía paso a paso de cómo implementar una estrategia de Inbound Marketing por primera vez cuál es la lógica detrás de esta guía si alguien vino hasta la página y está leyendo qué es Inbound es muy probable que esté interesado en implementar una estrategia de Inbound Marketing antes de irse a buscar una agencia a buscar una herramienta específica de Inbound Marketing probablemente esta persona quiera entender mejor qué es el Inbound Marketing y cómo se implementa dentro de una compañía entonces le vamos a dar una guía gratuita para que la descargue empiece a mirar cómo es que se implementa esa estrategia pero a su vez para poderla descargar nos tuvo que dejar los datos y así nosotros ya quedamos con un email y con un nombre que podemos utilizar para seguir nutriendo a esa persona ya es un lead y ya puedo seguir mandándole correos y diferentes ofertas para generar más conciencia y ese interés en el producto o servicio que yo ofrezco entonces volviendo al esquema general tengo el tema general marketing escogí el tema específico Inbound Marketing hice una lista de subtemas que me sirven como artículos de blog o contenido relacionado y escojo un recurso adicional que voy a compartir en esa página pilar para que la gente me deje sus datos a cambio entonces ya estamos finalizando vamos a recapitular qué fue lo que vimos hoy porque es importante entonces utilizar una estrategia de contenido de Topic Clusters entonces primero la forma en la que buscamos en internet ha cambiado eso implica que la forma en la que publicamos contenido en internet tiene que cambiar también Google cambió porque la forma en la que buscábamos cambió entonces nosotros también tenemos que responder de la misma forma hay que cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas para poder responder a lo que Google quiere y a lo que los usuarios están buscando otra cosa que es importante es que los motores de búsqueda ya no son los clientes ya no podemos crear contenido pensando en los motores de búsqueda sino que tenemos que pensar en las personas porque Google cada vez parece más una persona y porque finalmente son las personas las que van a consumir el contenido y a las que necesitamos enamorar y cautivar para que quieran trabajar con los otros otra conclusión es que los Topic Clusters son una estrategia que funciona muy bien para ayudarnos a reorganizar la arquitectura del sitio para que sea muchísimo más fácil navegar en nuestro sitio web tanto para los motores de búsqueda como para las personas que están consumiendo el contenido esta estrategia nos permite crear autoridad sobre temas por los que queremos que la gente nos reconozca digamos que todo este tema de los Topic Clusters lo vemos muy del lado de los motores de búsqueda y de los clientes pero también para las personas que ya hemos hecho una estrategia de Topic Clusters es muchísimo mejor crear contenido con una estructura definida porque yo sé qué es lo que tengo que crear y cuál es el propósito de lo que estoy creando cómo se conecta con los demás temas que ya tengo creados entonces acá no hablamos de los beneficios para el área de marketing pero créanme que a la hora de crear contenido es muchísimo mejor tener ese Topic Cluster identificado porque no empiezo a crear contenido solo por crearlo sino que todo tiene un propósito dentro de la estrategia de contenidos ¿cuáles serían los próximos pasos? o sea ¿qué tendrían que hacer ustedes? si dicen después de esta charla ¿qué nota? quiero implementar una estrategia de Topic Clusters lo primero es con los cuatro pasos que acabamos de ver diseñen su primer Topic Cluster entonces vayan a las herramientas que vimos reúnanse con la gente de la compañía de ustedes con las áreas de ventas y de servicio al cliente y empiecen a dibujar cómo se vería ese Topic Cluster qué iría en el centro cuáles serían los artículos que acompañarían ese conjunto de temas cuando ya lo tengan dibujado lo que vamos a hacer es ir al sitio web y auditar el contenido que ya tenemos creado entonces no busquen solamente en el blog también tenemos páginas del sitio web que tienen contenido relevante tenemos vendedores que son súper proactivos y que crean presentaciones brochures videos y un montón de recursos para poder cautivar a los clientes y también mucha gente dentro de las áreas de servicio al cliente y de marketing que son muy creativos y que han hecho la labor de crear el contenido entonces busquen en todas partes qué tienen creado para que puedan empezar a mirar qué vacíos tienen dentro del Topic Cluster entonces tengo la estrategia clara y los temas que tengo que desarrollar voy a mirar cuáles ya tengo desarrollados y cuáles me quedan faltando luego lo que vamos a hacer es crear contenido para llenar esos vacíos para que el Topic Cluster me quede completo vamos a crear la primera página pilar piensen en la página pilar como un resumen de todos esos artículos que estoy creando si la pueden dividir en bloques muchísimo mejor porque normalmente estas páginas son muy largas y la idea es que la gente pueda navegar fácilmente por ellas encontrando específicamente lo que necesita ahí volvemos otra vez a Wikipedia lo hacen súper bien siempre dividen las páginas en pequeños bloques o en subtemas para que la gente pueda escoger específicamente en qué quiere profundizar luego y esto es súper importante súper importante no se les olvide creen vínculos entre la página pilar y el clúster de contenido o sea los artículos o las ofertas o los videos que vayan a crear vínculenlos a través de a través de diferentes links aquí siempre digo que HubSpot tiene una herramienta de SEO que nos permite hacer esto súper fácil porque además te muestra cuáles ya están conectadas y cuáles faltan por conectar pero si el sitio web de ustedes está en WordPress y están haciendo el blog en otra herramienta igual pueden crear un topic cluster pero lo más importante es que se aseguren de que ese contenido sí esté conectado porque si no Google no se va a dar cuenta la gente tampoco vinculen esa oferta de contenido que van a identificar que van a crear al topic cluster normalmente lo mejor es en la página pilar al principio o en el medio poner un llamado a la acción donde le digamos a la gente que tenemos esta oferta de contenido que está disponible para que hagan clic y vayan a una landing page con formulario para que lo puedan descargar si aplica esa oferta de contenido también la podemos publicar en los artículos de blog o en el contenido relacionado luego promocionen la pilar page a la audiencia tenemos que dejarles saber que creamos este contenido queremos saber ellos qué piensan si la gente interactúa con ella o no y ya todo esto les va a dar luces sobre cómo pueden seguir creando los otros topic clusters bueno ya para terminar les dejo por acá Miss el contacto me gusta muchísimo hablar con la gente saber qué están haciendo qué dudas tienen si les interesa este tema de topic clusters y tienen alguna duda me pueden contactar por Linkedin estoy todo el tiempo publicando haciendo preguntas y también soy muy rápida en responder las preguntas que tengan entonces aquí les dejo el dato pues para que nos conectemos buenísimo Juanita toda esta clase que nos diste sobre los topic clusters interesante porque la etapa de atracciones es una de las etapas más importantes dentro del inbound y el contenido que es la columna hortebral dentro de una estrategia inbound tiene gran relevancia ese tema de los topic clusters bueno muchísimas gracias a todos los que vieron este webinar nos vemos en una próxima ocasión que nos vemos en la próxima ocasión que nos vemos en la próxima ocasión que nos vemos en la próxima ocasión